Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el Cielo Quinceanal y compartiremos con ustedes los eventos gastronómicos que seguirán del 1 al 15 de julio de 2022 con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! El 6 de julio a las 21.14 horas la luna presentará su fase de cuarto creciente. Desde nuestro planeta se pueden observar porciones iguales de las partes iluminada y en sombra de la superficie lunar. El 13 de julio a las 13.37 horas la luna nos mostrará su fase de luna llena o plenilunio. Nuestro satélite natural alcanza una posición opuesta a la del sol, quedando la Tierra entre el sol y la luna. No recomendamos la observación de accidentes lunares, salvo algunos cráteres radiados. El 10 de julio a las 17.10 horas, Mercurio, el planeta más pequeño del sistema solar, alcanzará el perihelio, es decir, su menor distancia con respecto al sol, que en esta ocasión será de tan solo 46.5 millones de kilómetros. Le recomendamos observar al sol directamente, en caso de hacerlo solamente utilizando filtros solares profesionales. El 13 de julio a las 4.05 horas la luna alcanzará su perigeo, es decir, su menor distancia con respecto a la Tierra, que en esta ocasión será de 357.000 kilómetros, por lo cual nuestro satélite se verá ligeramente más grande. El 15 de julio, desde las 15.16 horas, comenzará una conjunción entre la luna y el planeta Saturno. La luna estará ubicada al sur de Saturno, entre la constelación de Capricornio y Acuario. Hay que poner mucha atención para ver a Saturno, porque el brillo de la luna llena atenuará su visibilidad. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.